Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te interese que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir en mil años sin ti, que una eternidad pasándola así Te hiciste el amor de mí